... ...el desierto de los niños. Los niños han vuelto a ser los grandes protagonistas... ...de la aventura solidaria, el desierto de los niños. Los más pequeños de la casa, que este año han viajado... ...con sus padres hasta el sur de Marruecos... ...han disfrutado de divertidas excursiones... ...de multitud de juegos, de paisajes extraordinarios... ...y hasta de una espectacular tormenta de arena. Pero lo más importante, lo que más les ha aportado... ...ha sido poder convivir con los niños marroquíes. Aunque unos hablan español y otros árabe... ...se entienden perfectamente en el lenguaje universal... ...de todos los niños, el de la amistad. Como siempre, los niños marroquíes y sus mayores... ...han recibido con los brazos abiertos a sus invitados españoles. Este año, los pueblos en los que la caravana... ...del desierto de los niños ha realizado sus acciones solidarias... ...han sido Omladech, Hasilabiat, Mersan y Tamarquit. En ellos, en total se han entregado más de dos toneladas... ...de material escolar, ropa y juguetes. Además, los voluntarios de la Fundación Alena Frelú... ...han revisado la vista a casi 700 personas. Todas ellas, como es habitual, han recibido gafas graduadas o de sol. Otra acción a destacar se ha hecho en la ciudad de Erfud... ...donde se han distribuido mil paneles reflectantes... ...para mejorar la visibilidad nocturna... ...de los siempre vulnerables carros tirados por burros o mulas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!